¿Alguna inspiración para este regreso a clases? Que no nos encontremos otro barguitas por ahí en alguna escuela que despojan cooperativas y algo. A ver, ¿qué nos dices en este regreso a clases? Primero que nada, desear que a todos los niños, a todos los estudiantes les vaya muy bien. Y que estén muy bien, que los padres y madres de familia hagamos la parte que nos corresponde y por supuesto también las autoridades. Creo que necesitamos volver, retomar el civismo y la ética. La palabra civismo proviene del latín civis que significa ciudadano, el civil, el de a pie, el que no tiene un membrete, el que no gobierna, el que no es ejército, el ciudadano. Y de la palabra civil viene la palabra civilización. La civilización la vamos a hacer los ciudadanos. Y la palabra ismo tiene que ver con valores, actitudes y comportamientos. El famoso tejido social del que se habla mucho inicia en la familia. No puede haber un tejido en una sociedad, en una civilización, si no empieza dentro del seno familiar. Si no empieza dentro de la segunda familia, que es la escuela. Los segundos padres o tíos, o como le quieras llamar, un gran nombre que es la palabra maestro o maestra. De las cinco personas que más influyen en un ser humano, definitivamente están sus maestros. El maestro de tercero, el maestro de sexto. Los recordamos y los recordamos por algo muy importante, Luis Alberto, las historias. Necesitamos volver a contar historias y recontar las historias. Los seres humanos vivimos hoy por lo que recordamos que fue. Y si nuestros padres solamente nos están, no, yo cuando era niño, ¿cómo sufrí? A ver, si sufriste, esa fue tu historia, pero cuéntame una nueva historia, porque yo soy otro ser humano. Y las historias son importantísimas, aunque ya las hayas escuchado una y otra y otra vez. Y está comprobado psicológicamente que podemos contarnos una historia diferente. Por ejemplo, me pasó esto cuando era niño, batallé con esta situación, el bullying, aquello. Pero tú te puedes recontar la historia diciendo, sí, pero fue porque yo era un niño distinto, sobresaliente, mejor me portaba bien. O sea, ya estás contándote otra vez la historia. ¿Para qué? Para que hoy en día esa historia haga algo nuevo dentro de tu ser. Número dos, aplicar, esto es básico, aplicar la enseñanza de cada película que vemos. Y seleccionar muy bien lo que vamos a ver como familia, ¿no? Entonces, contar historias, los abuelos contando historias, contando y leyendo juntos es básico. Y volviendo a recontar las historias. La escucha atenta. ¿Cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que los niños hablen? Con una empatía proactiva, escuchando antes de hablar, para tratar de entender lo que le pasa y no hacerla de psicólogo. No porque hayas leído tres, cuatro libros. A ver, ni siquiera el psicólogo industrial puede dar terapia. Tiene que ser un terapeuta. Entonces, aunque los papás somos expertos en nuestros hijos, no podemos decirle, sí, es que tu papá eres así porque a él le pasó. No. Hay que llevarlo, si estamos viendo y detectamos un problema, hay que llevarlo con el experto. Los médicos se lo dicen claramente. Aquí llegan personas que ya vieron todo en internet y te dicen, tengo esto, esto y esto, recéteme esto. Y no es así. Hay que buscar al experto en cada materia para que nos ayude en ese sentido. No menospreciar lo que le pasa al niño. Ya, ya, hombre, si no es nada. No, es que tú eres un adulto. Es que tú eres otra persona. Y a él le va a doler y lo va a sentir distinto. Jamás, nunca ponernos como ejemplo de perfección. Nunca. Sí como ejemplo, pero de que nos pasó lo mismo y cómo lo superamos. No, yo a tu edad ya no era así. Porque lo hacemos sentir como que él no puede, no vale y le damos un sentido de menosprecio. Entonces, muy importante, describir el problema y no señalar el problema. Vamos a describir lo que está pasando y no decir es que tú. Ya cuando alguien dice es que tú y señala, ya viene la acusación y el juzgar. Y definitivamente nadie nunca mejoró por los castigos. La disciplina sí. La disciplina proactiva, amorosa, firme y volver una vez más a la ética y al civismo. Bueno, los símbolos son muy importantes. El policía, el presidente, la bandera, el maestro, las microhabilidades. Buenos días, maestra. Buenos días, compañeros. Pásele por aquí, señor doctor, aunque tenga siete años. Pero quiere ser doctor. Necesitamos volver a darle el valor a cada ser humano que tiene. Porque si nosotros le restamos valor, vamos a vivir una sociedad desvalorizada. Que es lo que estamos teniendo hoy. Sí, plenamente de acuerdo. Yo le agregaría y humanismo también y sensibilidad y espiritualidad. Pero eso ya nos dices el próximo lunes o la semana. Con todo eso me encantó lo que dices porque ve, ve como lo que pasó con esto. Cómo un funcionario llega y una supervisora y le quita una cooperativa y un lugar de cooperativa que puede ser un comedor o algo y tres salones, ¿eh? No dijeras uno, ah, bueno, pues denle un pedacito. No, no, todo. ¿Cómo? En pleno 2024. Ahí, ¿qué hace falta? Criterio, sensibilidad. Como que creen que los padres... A mí me encanta a mí que cuando me dijeron, a ver, alguien puede salir. Por eso nos buscan y nos busca mucha gente. Pero todo lo tenemos que tener corroborado. Entonces, qué bueno que los padres hablan y qué bueno que hay gente como tú también recordando los valores. Gracias. ¿Dónde te pueden seguir? Jonathan Rosas Yepes en todas mis redes sociales. Ayer tuvimos un gran día donde festejamos la entrada de los niños. Les dimos útiles escolares en la Fundación Dream Center. HMO también estamos. Gracias, señor presidente. Enhael Esturas Platicando. ¡Gracias!